Buenas noches al pueblo dominicano, buenas noches a todos los perremaístas y partidos aliados, amigos y amigas. Como saben, tengo un compromiso permanente con la verdad y con la transparencia. Creo que todos los ciudadanos tienen derecho a conocer cualquier información relativa a mi persona o actividad política. Desde el inicio de la pandemia del COVID-19, recorro el país con la ruta solidaria. Esta activa agenda de visitas me obliga a seguir un riguroso protocolo de aplicarme pruebas rigurosamente cada semana para detectar un posible contagio. Esta noche me dirijo a ustedes para comunicarles que me han realizado una prueba con resultado positivo. Tengo COVID-19 y estoy tomando las medidas recomendadas por nuestros médicos para cuidar a los demás. Gracias a Dios, ellos proyectan una recuperación rápida ya que no soy un paciente de alto riesgo. Sin embargo, me mantendré más comunicado que nunca, más comunicado con la gente a través de los medios de comunicación, de las redes sociales y todas las plataformas digitales. La dirección de nuestra campaña también mantendrá en marcha varios frentes de trabajo simultáneos, implementando el plan de trabajo y dando apoyo a las familias como hasta ahora a través de la ruta solidaria. Estén todos tranquilos porque con la ayuda de Dios vamos a recuperarnos rápidamente y seguiremos construyendo el cambio que el país necesita. Que Dios los bendiga a todos. Muy buenas noches.